La Soyuz MS-20 es una misión a la Estación Espacial Internacional para emprender un vuelo de turismo espacial. Este se convertirá en el segundo vuelo turístico. El primero fue en el 2009, a bordo de la Soyuz TMA-16. Soyuz MS-20 será lanzada desde el cosmódromo de Baikonur y estará tripulada por el cosmonauta ruso Alexander Misurkin y tendrá una duración de 12 días. Los tripulantes recibirán entrenamiento en el Centro de Entrenamiento de Cosmonautas Yuri Gagarin en Star City, Rusia, con una duración de tres meses. Turismo en la Estación Espacial Internacional. La agencia rusa Roscosmos informó el jueves que el excéntrico multimillonario japonés Yusaku Maezawa viajará al laboratorio orbital. El vuelo se realizará el 8 de diciembre a bordo de una nave Soyuz. También viajará un asistente encargado de documentar los 12 días de aventura, un material que se compartirá en el canal de YouTube del magnate. Ni la agencia rusa ni Space Adventures, el intermediario que organiza el viaje, revelaron el monto que pagará para reservar dos de los tres asientos de la cápsula. Según la revista especializada Forbes, una plaza se cobra entre 20 y 35 millones de dólares por 8 a 12 días a bordo de la estación orbital. Rusia anunció además que en octubre enviará a la estación a la actriz Julia Pérez Sild y al director Klim Shippenko. Su misión será rodar la primera película de ficción en el espacio, una obra cuyo nombre provisional sería El Desafío. El filme está coproducido por el jefe de Roscosmos, que quiere que Rusia sea el primer país en realizar un proyecto de este tipo, mientras que la NASA trabaja con Tom Cruise con el mismo fin.